Música Hola que tal amigos de youtube Aquí Master Friends Este es mi primer video Este canal se va a tratar sobre Tutoriales y construcciones Bueno Supongamos que tu estas en supervivencia Y tu quieres hacer una casa Moderna y muy sencilla Y no quieres hacer como Tu quieres hacer algo bonito Pero no te alcanza el tiempo porque Tu quisieras hacer unas mansiones muy grandes Bueno en vez de eso Puedes hacer una casa sencilla y muy fácil Como la que estas viendo ahora Es una casa muy sencilla Con pocos materiales Y bueno empecemos con el tutorial Bueno Lo primero que vamos a hacer va a ser Con el tronco subir Cuatro veces Luego Con los tablones poner cinco Y otra vez subir cuatro veces Luego aquí ponemos nueve tablones Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y luego hacemos lo mismo aquí Otra vez acá Subimos aquí otra vez cuatro veces Y aquí Hacemos lo mismo otra vez Una vez hecho esto Continuamos a Sellar todo esto con Tablones Tablones Así Se llama todo esto Que después Vamos a arreglar los detalles Oh Que bug Bueno Seguimos aquí Aquí Bueno Una vez terminados Vamos a pasar a la parte del techo Bueno Escogemos la Escalera de abeto Y Comenzamos a Poner Estas escaleras Así Aquí Aquí Luego aquí también Escalera 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 Luego aquí también Hacemos lo mismo Escalera 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 Esto es un poquito complicado Porque las escaleras salen De diferentes formas Ahora quitamos esto aquí Y hacemos lo mismo acá Escalera 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 Bueno Ahora pasemos al siguiente Lado Escalera 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 Ahora aquí Aquí Luego aquí También Aquí 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 Luego seguimos De esta parte Aquí Aquí Bueno Ya estamos terminando Bueno Una vez terminado Continuamos a coger Los tablones de abeto Y llenar todo esto Llenamos todo esto Aquí De esta parte Y Después de esta parte Bueno Quedaría de esta forma Bueno Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Poner Cuatro Cuatro Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro así sucesivamente si quieren pueden ponerlo de 5 pero en mi caso yo lo voy a poner de 4 nos quedaría de esta forma luego con las vallas hacemos esto y bueno nos quedaría de esta forma ahora vamos a pasar con la parte de adentro aquí va a ir la puerta aquí hacemos unos hoyos para que se vean las ventanas acá de este lado también y en la parte de atrás si ustedes quieren también le hacen ventanas yo se las voy a hacer que bug que bug ah ya que gran mentera luego lo rellenamos de cristal todo esto lo rellenamos de cristal cristal acá al frente y esta parte también luego con los tablones vamos a hacer el piso bueno ya se está haciendo de noche aquí hacemos el piso y la puerta bueno aquí partimos esto esto cogemos la escalera de doble y aquí pondríamos una puerta así bueno las decoraciones si es por su propia cuenta yo aquí le voy a poner una torcha no se como ustedes la vayan a decorar pero yo lo voy a dejar así bueno espero que les haya gustado el video compartan suscríbanse hasta la próxima Antoni grabé nunca vamos 18